¿Cómo se puede pensar en Trump? La pérdida del liderazgo de Estados Unidos. Hace rato que Wallerstein está hablando, siendo el mismo un gran intelectual norteamericano, de que Estados Unidos pierde el liderazgo. Y también es una reacción ante, en general, el Asia. No solo la China, la India, los pequeños cuatro tigresillos del Asia. El Asia no está en ninguna crisis, está en pleno crecimiento. Entonces, es como una reflexión. Primero Estados Unidos, que desde la Segunda Guerra Mundial, llamada Mundial, que no lo fue, se montó sobre el sistema mundo. Y efectivamente, durante unos casi 60 años, ha tenido la hegemonía. Pero ha ido perdiendo gradualmente, desde a casi un 40% las mercancías de la tierra. Después de la guerra, donde se destruyó Europa y todavía el sur global no aparecía, Estados Unidos ocupó una función absolutamente central. Pero ahora ha descendido al 18-20% de su 40% y la China lo ha superado. Entonces, realmente está en una crisis. Pero una crisis donde se pregunta qué hacemos exactamente los que piensan así, volver a la gran Estados Unidos de antes. Pero ese Estados Unidos de antes está en el pasado, no está en el futuro. Nunca más van a volver a ser lo que fueron. Ya han perdido la hegemonía y ahora tendría más bien que gestionar ese mundo policéntrico. Pero algunos, diríamos así, un sueño de la grandeza pasada, querrían ahora entrar a promover de nuevo ese liderazgo, pero por medios, no los que había usado Estados Unidos, la modernidad y el capitalismo. Que era justamente por su creatividad tecnológica y productiva. Alemania es el poder mundial que más exporta. Y sobre todo de una industria media que es la que da los productos que permiten la producción de productos. Son pequeñas empresas en ciertas regiones alemanas, Stuttgart y demás, donde las empresas son 300 o 400 empleados, pero de alta tecnología, que producen los instrumentos más sofisticados para la gran industria. Y los chinos, que están produciendo ya más que Estados Unidos, en las mismas normas del neoliberalismo, incorporando 20, 30 millones de campesinos a la región industrial. 30 millones significa un país por año. Y tienen para muchos años todavía, porque tienen más de 600 millones ahí, a un nivel de campesinos pobres, junto a una industria altamente desarrollada, pero ya no a la manera imitativa, ahora ya a nivel creación tecnológica de punta. Y Estados Unidos no sabe cómo incentivar la propia. Los mismos europeos saben que ya tienen una posición secundaria, hasta ahora apoyados en Estados Unidos, pero les está fallando ahora el sustento, porque esta visión nacionalista contradictoria, porque por una parte quiere crear más trabajo interno, pero es demasiado caro, y en el proyecto neoliberal los productos van a tener más precio, y no se van a vender, quiere decir que todavía va a disminuir la fuerza de trabajo, porque Estados Unidos no va a poder competir. El retiro en el Tratado del Pacífico, pues el único que sale beneficiado es los chinos, y son los que hablan de la libertad de comercio ahora. Un país cuya élite es stalinista, pero al mismo tiempo tienen el sistema bancario en manos del Estado, lo cual es una solución muy especial. No es un capitalismo de Estado, es otra cosa, pero sí es un capital financiero de Estado, y se ve el fruto que rinde, porque en el mundo libre, los bancos están en manos de muy poca gente, que justamente son los que ahora rodean a Trump, como queriendo ya preservar un poco el proceso de la desregulación en favor del capital financiero. Por eso se han puesto a apoyar la propuesta, pero se dan cuenta que no les está funcionando, y ese grupo que rodea a Trump intenta corregirlo aún, diciendo cosas contrarias a las que el mismo Trump ese día está diciendo, como en el caso de México. Quiere decir que Trump es, sí, la manifestación de una crisis americana, pero también está pasando lo mismo en Europa. El tema de la inmigración sacó adelante el racismo de grandes grupos europeos, y entonces el fortalecimiento de la derecha. En Alemania nazi, pero en Francia Le Pen es más importante, y en general ese racismo encubierto, que después del exterminio judío había quedado muy encubierto, ahora se puede manifestar con los inmigrantes. Pero esos inmigrantes son un producto justamente de la política Bush, que queriéndose apropiar del petróleo en Medio Oriente, ha destruido el Medio Oriente. Y entonces ahora vienen los inmigrantes en sus bombas. Y entonces es contradictorio. Les destruyeron sus países, el último fue Siria, que ahora lo quieren recuperar. Pero el pueblo muerto bajo las bombas del Estado Islámico, producto de la política de la CIA y demás, ahora no quieren aceptar los inmigrantes, y esto levanta el racismo. Quiere decir que lo peor de la derecha está aflorando. Pero es interesante, hoy en la jornada muestra cómo esto no vaya a ser, que tenga a su vez un efecto inesperado. Dice, por primera vez ahora la juventud que apoyó a Sanders y quedó un poco fuera del proceso, porque la Clinton no les dio ninguna importancia, ahora están saliendo de nuevo a la calle, porque ahora tienen motivo de oponerse a Trump. Y ahora, nada menos, el New York Times y los grandes medios de comunicación se ponen en contra. O es decir, se está como activando una respuesta crítica en el propio Estados Unidos. Entonces, es muy desconcertante lo que puede pasar. Pero más bien pareciera que en el mediano plazo esto va a producir efectos positivos, aunque no parezca. La misma Merkel, que no es una mujer de izquierda, pero que abrió los brazos a la inmigración, ha pasado por etapas muy duras y se pensaba que iba a no ser candidata más, iba a ser fácilmente superada. No. Ahora la gente se ha asustado de Trump. Y ahora ha salido como única candidata posible con el 90%. O es decir, que la Merkel, que apoyó a los inmigrantes, ahora está más fuerte que nunca. O es decir, el neoliberalismo ha tocado también sus límites. Y queriendo globalizar sobre todo el capital financiero, ha producido una enorme concentración. Y esa concentración hasta es, qué diría yo, nefasta para la propia burguesía nacional e industrial que tiene mercado interno. Porque se lo chupa toda la concentración financiera. Entonces, lo que están de acuerdo son ocho personas que concentra el capital de media humanidad. Entonces, hay que ver. Hay que esperar un poco. Lo mismo, el paso atrás que ha dado Argentina con Macri, la destitución de la presidenta, todas las campañas contra el gobierno de Hugo Chávez, Maduro. estamos ya empezando a ver la reacción. Ahora Macri está puesto contra la justicia. El hombre ha eliminado el pago de un impuesto por cientos de millones de su propia familia que debía el Estado. Y eso ya hasta la gente del Poder Judicial entregado a él le ha dicho no, pero esto ya es demasiado. Y entonces a una gran líder popular en Jujuy, que es una indígena de un movimiento extraordinario que la tienen presa. Hasta la han intentado ahora acusarla de suicidio, pero ya no saben qué hacer para atacar a los enemigos de Macri para tapar lo que le está pasando. Y entonces está produciendo una reacción. Yo veo que la cosa va en buen camino porque esto está mostrando la peligrosidad del neoliberalismo, de esta concentración capitalista y entonces ya no son palabras críticas sino que la gente empieza a vivir algo que lo atribuyó por la propaganda de los medios y de la derecha a, por ejemplo, Obama o a otra gente que tenía alguna sensibilidad. Ahora cuando pasa al gobierno la gente que decía voy a hacer la solución ahora sí que es el desastre completo. Entonces yo diría es una crisis de la hegemonía norteamericana y al mismo tiempo un aproximarse a la derrota también del neoliberalismo porque de las primeras cosas que hizo Trump también fue seguir con la desregulación del capital financiero y entonces aún el capital industrial productivo se ve muy acosado por el capital financiero. ¿Qué decir en un país como México que la burguesía nacional si existe porque ya se la fue tragando por el tratado libre comercio el capital norteamericano empieza a decir esto ya no se puede ya aquí no se puede invertir hay que ver alguna solución entonces de pronto el voto de castigo va a ser posible cosas que nunca habían podido imaginarse en el propio México y claro nuestro gobierno atado al proyecto de Trump porque es la derecha norteamericana si ellos no lo apoyan a nuestro gobierno queda ya sin ningún apoyo pero lo que pasa es que ellos mismos lo deprecian por este pseudo nacionalismo que sí que nuestro nuestro gobierno realmente es fantástico ¿no? se inca ante un poder el cual le da una bofetada y queda más desautorizado que nunca y no tiene la imaginación de decir bueno ya que nos rechazan centrémonos en un proyecto nacional mercado interno potenciemos el banco el campo de nuevo para que nos alimentemos vamos a producir una industria petrolera ya que el petróleo no vale hagamos pero no tienen imaginación están dirigidos por gente que estudia la economía norteamericana que nos venden el ITAM y todo esto y están también contra la pared ahora o es decir yo veo que se estamos quejando un panorama interesante yo no estoy nada pesimista yo diría esto se está poniendo pésimo o es decir hay más esperanza que antes y lo que estamos leyendo es que el hombre es contradictorio es un pésimo político ha tenido éxito en los blancos racistas norteamericanos que son la mayoría y que pero que ellos mismos están viendo que hay limitaciones y no se puede dependen de estos ilegales que no le han dado una estancia legal va a poder explotarlos mejor pero no porque no los necesiten entonces si los echan ¿quién va a hacer esos trabajos? nadie y lo van a tener que después hacer programas para que vuelvan ¿no? es decir estamos en una situación crisis de la hegemonía norteamericana y también crisis de la globalización financiera porque se habla mucho de la globalización como que fuera del capitalismo pero el elemento fundamental del capital es el trabajo entonces se puede pasar por todo el mundo el dinero usted se lo saca de México y lo pone en su cuenta Estados Unidos un paraíso fiscal usted puede vender la Coca-Cola donde sea o la Corona pero los obreros no pueden pasar la frontera porque tienen pasaporte ¿por qué? y porque acá ganan 10 veces menos que allá eso también se llama capital pero el capital entonces no está globalizado es está globalizado el capital comercial y el financiero pero no el productivo porque a ellos les interesa que haya bajo salario en los países del sur para meter gran tecnología bajo salario y luego lo venden en el centro y absorben el bajo salario y compiten con el capital en Estados Unidos y contra el capital en México es yo digo en el juego al billar a dos bandas porque la gran tecnología en México liquida al capital nacional pero el bajo salario en México liquida al capital nacional que ahora Trump quiere potenciar no lo puede potenciar porque el que ponga un auto en la periferia le va a vender más barato en Estados Unidos y entonces la Ford se va a fundir no se da cuenta que es contradictorio al sistema tendría que hacer otro sistema pero en este no va a andar entonces es crisis de la hegemonía norteamericana y crisis de la globalización neoliberal y por lo tanto esta concentración de riqueza está produciendo malestar en los países centrales que por ahora han conducido mal su protesta se han ido contra los extranjeros porque lo han manipulado contra la migración sobre los árabes terroristas ahora ya miren que interesante se hablaba de la islamofobia ahora por primera vez escuché el otro día la latinofobia y ahora ya somos los terroristas somos criminales drogadictos todos entonces así como tenemos la idea de un musulmán terrorista el norteamericano empieza a ver latino terrorista y uno dice pues nosotros no somos terroristas lo mismo dicen los árabes pero les hicimos somos el malo de la película pero eso da por un tiempito hasta que se den cuenta como decía Sanders el 1% nuestro es el problema norteamericano que nos está chupando todo el capital y nos está empobreciendo a todo el pueblo y eso no son los emigrantes son los grandes banqueros que ahora están en el gobierno entonces es como si atrajeran ahora a su persona y cuando realmente digan ustedes son los culpables ya no van a saber a quién echar la culpa las cosas van interesantes empieza a descubrirse el fondo del sistema y entonces es más difícil elaborar esa ideología neoliberal que conquistó un poco ciertas élites sobre todo no en Estados Unidos de Europa sino también en la periferia nuestra gente del ITAM enseña economía neoliberal esos son los enemigos internos que tenemos que no son capaces de pensar un proyecto de autonomía nacional entre Estados Unidos si no es integrándonos en Estados Unidos no tenemos más destino y como no nos aceptan ya lo dije se quedan de pronto sin saber qué hacer y que no saben qué hacer porque la teoría no les da hay que usar otra teoría pero no la tienen es de nuevo el signo de su impotencia de su impotencia no saben cómo pararlos y querrían expulsarlos porque dicen que eso es el mal no se dan cuenta que el mal son otras cosas va a ser un muro y pongamos que le funcionara perfecto ya nadie puede pasar van a ver las consecuencias van a querer tirar el muro porque van a se dar cuenta que toda una región norteamericana se empobrece y no van a saber qué hacer con los productos agrícolas y todo es decir va a ser la mejor prueba de lo que por otra parte todos dicen va a ser fácilmente se puede burlar claro que durante un tiempo ahora crea pánico porque es más difícil y efectivamente los coyotes podrán explotar más la gente pero hay ciertos efectos que en el fondo el que va a perder más va a ser Estados Unidos y de paso México tendrá que también replantear porque es una vergüenza que nuestra gente tenga que salir eso porque no tenemos buen gobierno el campo no ha habido política de campo nunca no ha habido política de industrializar el petróleo tenemos nosotros tenemos que vender gasolina plásticos aceites muchas cosas vender petróleo en bruto hay que ser muy bruto y ahora compramos la gasolina cinco veces más del producto del petróleo porque no tenemos la manera de producir gasolina porque hace decenios que no hemos producido más entonces eso era muy fácil de levantar la que había en Escapotzalco por una motivación ecológica pero no la pusieron en ningún otro lado y porque porque estaban vendidos al capital extranjero que les daba millones a la burocracia política para que no lo pusiera el mismo Fox había propuesto hacer una no se llama destilería sino una refinería en Centroamérica donde México daría el petróleo en bruto y por qué en Centroamérica y no en México allá iba a ser una petrolera privada que iba a ser el negocio y Fox iría participando sino porque tenía que ser en México y Calderón dijo vamos a hacer uno y todavía no han comprado el terreno y en cambio al aeropuerto ahí están sobre un lago que se les va a hundir pero no importa total lo paga el pueblo y el aeropuerto se va a quebrar todo y no va a funcionar pero va a ser una gran corrupción ¿no? entonces es falta de inteligencia de patriotismo estamos mal pero el pueblo está aprendiendo que esto tiene culpables esto exige a mediano plazo comenzar a idear estas cosas eso es la teoría política económica cultural de género de raza que se está elaborando no hay mucha claridad porque aún la izquierda es muy moderna en el sentido eurocéntrica entonces aún la izquierda marxista tampoco tiene soluciones porque la solución ya no es sólo el capitalismo es una política autoritaria es un machismo en el género es un racismo ahora se está usando el racismo en contra de los objetivos entonces es una doctrina que estamos elaborando pero que es mucho más global y por eso que decimos la cuestión no es sólo el capitalismo como pensábamos y seguimos pensando es la modernidad la modernidad como proyecto de vida con el progreso el consumismo una cantidad de actitudes que nos la ponemos como ideal a un lula hizo pasar a 25% de pobre a clase media y esos votan en contra ¿por qué? porque en el fin el propio lula dice vamos a eliminar el hambre muy bien pero además vamos a lograr que la gente tenga una casa que tenga cultura pero con un ideal moderno entonces él mismo propicia un ideal que cuando la gente quiero realizarlo ya Lula no le sirve porque Lula debió de haber dicho miren vamos a tener otra civilización otra ética no vamos a simplemente repartirnos los bienes tenemos que ser solidarios y crear un nuevo sistema pero más profundo no sólo al nivel económico el socialismo no sólo y al político no sólo el liberalismo y ahora pues al nivel de la vida cotidiana la igualdad de la mujer y de los otros ejercicios del sexo y al nivel de la raza cuidado señores somos racistas un indígena y un mestizo tiene la misma dignidad que un blanco pero eso no estamos nada convencidos porque desde una secretaria que se presenta se le pide por buena presencia qué buena presencia cuando más blanca mejor entonces tenemos que cambiar cosas que no es a corto plazo es más plazo hoy los intelectuales tienen una grave irresponsabilidad pero son los primeros coloniales eurocéntricos y que estudiaron en Europa y el CONACYL le dio una beca y son doctores además de eso supone un proyecto mucho más complejo no es vamos a superar el capitalismo vamos a superar el machismo los movimientos femeninos tiene que ser una visión de conjunto justamente de una civilización pues estamos hablando de la transmodernidad pero no POST que fue un movimiento europeo moderno es más global más profundo y por eso que los pueblos originarios indígenas en muchos niveles como el tecnológico pues no están al nivel de la civilización europeo norteamericana pero tienen ciertas posturas ante la realidad y ciertas actitudes subjetivas que hay que recuperar ¿no? entonces tenemos que subjetivamente empezar también a llenar un vacío que tenemos porque si no el ideal al fin y al cabo es imitar Europa y Estados Unidos y es imitarlos supone un suicidio colectivo para llevar el ritmo de vida del norteamericano necesitamos cinco planetas tierra tendríamos que captar toda la energía solar en cinco planetas para poder tener un ritmo de consumo destructor porque ellos gastan 20 veces más de energía no renovable que un indio de la India entonces tenemos que hacer una transformación muy radical del proyecto y eso toma tiempo y nadie lo tiene hecho y las alternativas históricas no se construyen a priori sino a partir de prácticas bueno tenemos un siglo para una nueva civilización por lo menos y no va a ir más rápido ahora cuidado un proyecto progresista ayuda a comenzar a desbloquear aspectos y es mucho más que un derechista que se camina al suicidio colectivo y empeora la cosa brutalmente pero aún el cardenismo nacionalista y demás es lo mejor que tuvimos en el siglo XX en México igual que muchos otros en América Latina pero al decir lo mejor que tuvimos podría también decirlo negativamente entre lo malo el mejor no es el ideal tampoco pero es lo que un realismo crítico político debe saber lo ideal ideal primero nadie puede decir cuál es y entonces alguien dirá bueno como usted no tiene una alternativa a la modernidad al capitalismo cállese no nunca fue así en el siglo XVII ni nadie sabía que estaba construyendo el capitalismo todos estaban en contra del feudalismo y en Inglaterra hasta el siglo XVII el feudalismo era hegemónico la burguesía era muy chiquita pero tomó el parlamento y desde el Estado hizo una sociedad burguesa y liquidó el feudalismo ni sabía lo que estaba haciendo no sabía que era el capitalismo lo que estaba haciendo eso en el siglo XIX recién más le puso un nombre y lo analizó y dijo esto no funciona y por qué cuatro siglos después de su existencia voy a decir los proyectos se viven históricamente a partir de alternativas pequeñas que son las que van a ser generalizables pero a veces no sabemos cuáles son a nivel económico político cultural hay que tener criterios de saber elegir entre los medios que se van presentando entonces los gobiernos progresistas los que defienden nuestras culturas tradicionales los que se definen por una autodeterminación de política en el campo industria cultura son los que abran espacios creativos en nuestros países eso fue el cardenismo y entonces muchos le dicen eso es populismo mire la extrema izquierda dice eso no es revolución y la extrema derecha dice eso es populismo y bueno si es lo menos malo que tenemos por el momento desde donde se van a abrir otras cosas en política hay que distinguir entre el pragmático que define la política como confrontación y poder negociar la salida para ejercer el poder sin principio y la misma Rosa Luxemburgo decía claro ellos no tienen ningún límite porque pueden elegir cualquier cosa para seguir ejerciendo el poder no la política exige tener un contenido y el contenido es lo más importante es justamente desde las víctimas del sistema superando su estado de sufrimiento y dominación mejorar todo el sistema el punto de partida es desde el oprimido es el contenido si yo logro a las víctimas sacarlo en su estado de infección todo el sistema mejora pero a veces hay que ser muy estratégico y tener inteligencia práctica para lograr vencer y poder ejercer el poder obediencial y ahí hay que tener principio entonces una cosa es tener principios ideales que me impidan ser práctico y otra cosa es ser práctico y sin embargo tener contenidos eso yo llamaría un realismo crítico y no un puro realismo entonces a veces la extrema izquierda tiene aparentemente principios pero también los que defiende son principios que pueden ser pensados pero que no pueden llevarse a la práctica y creen que se puede entonces son peligrosos porque quieren realizar lo imposible y entonces hacen problemas los otros son los que dicen las instituciones y el orden es perfecto y entonces no hay que cambiarlo y el que está en contra de la ley o contra las instituciones hay que meterlo preso tampoco el asunto el asunto es que cuando algo hay que cambiar se lo tiene que cambiar pero en base a un contenido en la afirmación de la vida la felicidad de la gente y eso es un principio rector que es fácil anunciar rápido pero en fin eso para mí consiste toda la filosofía política y entonces tener un pensamiento realista y crítico yo creo que en América Latina hay movimientos progresistas que van en la línea de la historia que hoy han recibido un fuerte golpe y que están un paso atrás en Argentina en Brasil ahora también en Venezuela se muere un líder importante y bueno el movimiento hace lo posible de seguir lo mismo con Correa en fin pero esos movimientos progresistas han creado grandes espacios para una nueva política y aún el paso atrás en el largo plazo deben considerarse parte el aprendizaje de un pueblo que no hay otro que la prueba y el error ahora están sufriendo entonces la Cristina en Argentina estaba muy criticada sí tenía muchos errores pero ahora dice aquello es una cosa ideal con respecto a lo que tenemos ah bueno aprenda ahora defienda a su gente aunque no sea perfecta la política exige así y exige sin embargo principios éticos pero al mismo tiempo una inteligencia estratégica entonces no hay muchos intelectuales en este momento en México que apoyen un cierto deligen de rasgo que desde hace pocos meses hubiera uno dicho bueno si ya sabemos que surgirán nuevos tipos de de maquinaciones y nunca un candidato realmente popular va a llegar al poder pero llega un momento hasta que las élites mismas esto ya ni se puede explotar porque no funciona es como quien dijera prendo la luz y no se prende cierro la puerta y no se viene abajo ya la casa no anda entonces alguien que me la ponga un poco en condiciones eso es el mal menor bueno pero eso es muy importante porque puede ser un camino que se abra entonces por eso uno puede decir el cardenismo fue lo mejor pero realmente en su etapa no fue solamente el mejor de los males no afirmó una autonomía nacional nacionalizó los medios energéticos y demás y ahora vemos que se hace justamente lo contrario y bueno ahora no tiene como ni pagar los gastos del estado lo único que los paga son deudas que el pueblo va a tener que pagar no sé hasta cuándo son incapaces faltas de imaginación no son serios están haciendo un desastre que el pueblo lentamente tendrá que aprender a juzgar si vende si vende su voto por una tarjeta de soriana o ahora en el estado de méxico están pintando las casas de verde y le pagan 3.500 pesos entonces la gente todo se pinta de verde y van a decir ven miren que presencia tenemos todo es verde bueno el que pinta su casa de verde que se acuerda lo que va a venir y si no se acuerda ahora se acuerdan en el futuro no hay otra manera de aprendizaje que el sufrimiento y eso pero hay que hacerlo teoría y no hay que olvidarlo vamos por buen camino la cosa está terrible jajaja lo que va a seguir lo que va a empezar es un kilo super es lo un kilo que va a 독us a se acuerda Gracias por ver el video